¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? ¿Qué opina usted del gobierno de Galán? ¿De los ayuntamientos de la isla? ¿Qué pasa en su corral? ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa en su corral? ¿Qué pasa en su corral? ¿Qué pasa en su corral? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!